Me llamo Laura Sánchez-Soria, soy enfermera de pediatría en el Hospital Quirón Salud San José. Trabajo en el servicio de consultas externas, pero en concreto mi labor principal, el 90% de lo que yo hago, es el tema de la vacunación infantil. Es verdad que es algo bueno, pero pues a la gente en concreto, a los padres, les estresa mucho el ir a vacunar a los niños, porque además hay muchas vacunas a lo largo de, sobre todo de la vida, al principio de ellos, intento que se calmen, intento no crearles tanto estrés, intento que la situación sea un poquito más llevadera. Por todo a los más mayores, los que les trato de decir, bueno, es un poco que las vacunas al final son cosas buenas y que les pongo superpoderes. Lo que hacen es que se vuelvan fuertes para que los bichitos o los virus que hay por la calle, pues que no les afecten a ellos y eso les gusta. Incluso hay veces que cuando vienen a consulta ellos vienen un poquito más animados. El atender a niños de semanas o atender a niños más mayores, sobre todo cambia la actitud de los padres. Los padres vienen muy asustados al principio, con mucha angustia, sobre todo si son primerizos. Luego ya, como vamos creando también un vínculo, los mismos pediatras, las mismas enfermeras, para ellos siempre es mucho mejor el saber que van a llegar y van a encontrar a alguien de confianza y eso la verdad que se nota mucho a lo largo del tiempo. Los ves crecer, los ves como andan, como hablan, como al principio eran bebés y ahora te llaman por tu nombre, se ríen contigo. Es muy, no sé, es un servicio muy gratificante la verdad. Ser enfermera se nace, no se hace. Entonces fue algo que siempre tuve, claro. Pues cuando me llamaron de Quirón Salud San José para trabajar en pediatría fue como, no me lo esperaba. Fue un poco de shock, la verdad. Había trabajado en otros sitios pero totalmente diferente, en paliativos, con gente mayor. O sea, era como cambiar totalmente. Y al final, pues mira, ves que se te da bien, que te gusta y que lo disfrutas. O sea, que fenomenal y encantada, la verdad. El tema de la pandemia, claro que nos ha afectado en gran medida, sí. El tema de las mascarillas con niños, pues nos impide muchas veces comunicarte a nivel visual porque obviamente, pues bueno, tú a un niño muchas veces, ¿qué le haces? Pues le haces caras, le pones, le sonríes, todo eso nos ha afectado. Lo que pasa que, bueno, como ellos adaptan a todo, es verdad que a veces incluso te reconocen si le haces alguna mueca o algún gesto, se ríen. O sea, que yo creo que que aún así ellos se adaptan a esa nueva etapa, ¿no? Que estamos viviendo. Quirón Salud me aporta muchas cosas, obviamente no, pero creo que me aporta algo que no he encontrado en otros sitios y es el que no eres un número, eres una persona, que tu opinión cuenta, que si vas a decir algo que pueda mejorar el hospital, el servicio, te van a tener en cuenta. Eso es algo que no he encontrado en otros sitios. O sea, al final a mí me conocen por mi nombre, a mí me dicen Laura, a mí me dicen... Y eso es difícil y más en un grupo tan grande como es Quirón Salud. Gracias. Gracias.